¡Aplausos! Mi corazón se encuentra mancillado porque el barro lo ha salpicado. El mundo es mío para olvidar, nada más es que olvidar. Que Dios me dio por los desplazos en angustia y soledad. Que soporté miserias y dolor en esta ancha cruel del hombre. Que ayer nomás colado a una mujer jublando se manchó por ahí. Que al buscar una mitad me encontré falsedad. Que sólo ayer siempre otra pintada para carnaval del carnaval. Solamente mi alma de amar me haría recitar. Si a mi alma que sus puertas cerraron mi nieve un alma llamar. Si a la nieve de mis penas dos manos buenas la borraran de mí. Si no será mejor morir. Mi juventud la empajó con el gol quedando mi flor en calma. Y en pensará que el traje de mi alcalde. Y en pensará que el traje de mi alcalde. En el corazón y un alcalde. Para que recordar de tu recorrer. Y olvidar que siempre fue mi rato a pango como un santo. ¡Tjuuz de larval! ¡Bravo! La iglesia de los ojos del pueblo